bienvenidos al show del patrón mi gente como te dan cuénteme qué tal su día como lo han pasado en un comentario de lo que sea está fueguito comentó pero déjeme un comentario que eso es importante para la plataforma para que youtube nos recomienda un poquito más comentario usted no le cuesta nada pero nosotros nos ayuda un montón así que ustedes saben mi gente nada le doy las gracias a recal plus richard butia jm papel show un tema picante que tenemos hoy picantísimo esta gente están en guerra por un disparate de hace más de seis años ya y lo están dando a la luz de nuevo pero nada vamos a comentar un poco sobre esto quiero racionar el por qué inició todo esto y le estoy hablando sobre luis nico el porán que ayer lanzó un vídeo del por qué él no aceptó la solicitud de santiago matías al principio cuando estaban iniciando lo que es el proyecto ustedes saben que se escuchaban unos rumores de que santiago matías le dio una propuesta a luis nico el porán de que fuera un panelista de la cabina un panelista más como doctor natra o santi que fue un panelista más pero lo único el porán no aceptó la solicitud pero ahora se está dando la luz el por qué fue que pasó este suceso en realidad no se vamos a racionar a el comienzo de por qué está saliendo esto a la luz después de más de seis años vamos a racionar primero al tema de de santiago matías lo que dijo en el despeluñe que todo salió desde aquí todo empezó por el despeluñe que fue santiago matías estaban hablando de la guerra que tienen con estos medios de comunicación entonces ahí santiago matías parece que se puso caliente entró al tema y dijo lo del winny corporal no se vamos a iniciar en este espacio pero gente antes de empezar con esto lo invito a que se suscriban al canal activa en las notificaciones importantes gente activen la porque después no le van a llegar los vídeos usted sabe que nosotros estamos activos con usted dándole amor y cariño y cada vez tenemos un un pequeño regalito que le damos gracias a recal plus a otra de me va por el show y a richard mutigente así que nada solamente suscríbase al canal y vamos a comentar lo que dijo santiago matías empezamos aquí pero hay algo hay algo que pasó con luis ni que le tengo respeto a luis ni en esa parte que hizo su cabina de su club de nintendo tú pones a ido playstation es un club de nintendo la cabina pero está bien tuvo el valor eso se respeta el valor de invertir entonces si eso se respeta luis ni corporal hizo comentario en el vídeo de ayer que lanzó que se lo va a poner ahora me vamos a reaccionar este primero para que ustedes entiendan el por qué luis ni corporal habló de todo eso que él dijo porque hay que saber cuándo hacerlo porque yo haciendo dinero mucho dinero donde yo vivía doctor en capotillo yo dije yo voy a perder un momento dedicado para mudarme y después vivía alquilado en un momento yo esperé cada cada paso y cada momento cada paso y cada momento para hacer la cosa y no obligado a trabajar aquí pero el que inteligente y quiere hacerse de un nombre y quiere entrar al juego es bienvenido aquí entonces si él hubiese sido inteligente es fulano mueveme escoppa este horario voy para allá ahí es donde yo entro entonces ya hay santiago matías está dejando dicho de que él le hizo la invitación a que vaya para la cabina pero a luis ni parece que no le gustó el contrato parece que no iba algo con él entonces santiago matías le está diciendo ahí si tú si tú hubieses sido más inteligente tú le hubieras dicho como damos un espacio también voy a coger mi paso normal y voy a seguir trabajando con mi proyecto eso es lo que le está diciendo santiago matías pero uno no sabe el contrato que hay detrás no sé no uno no sabe si el contrato lo detenía él seguir trabajando con el proyecto que en realidad a él le gusta que es el su propio jefe de su propia empresa monta su cabinón que tiene porque el único no es ni corporal escúchame una persona que está establecido y ahora mismo en el medio ustedes saben que tiene una cabina así mismo como la tiene a los foques y está rompiendo pero a los foques lo que le está diciendo es a ti nadie te iba a detener tal vez hubiese sido un poquito más grande de lo que tú haría ahora aunque tú lo eres y nadie está diciendo que no lo es ni corporal es un duro ahora mismo lo que hace y todo lo que está haciendo está haciendo bien pero santiago matías lo que está diciendo si tú te habías quedado en mi proyecto quizá ahora mismo tú hubieras sido otra persona más más grande de lo que tú eres pero vamos a seguir trabajando porque te digo algo luiz ni y brea ellos dos y el mañanero te lo voy a incluir que son ellos son buenos locutores son duros son creadores de contenido no tuve ahí ahí si yo no voy con él no estoy diciendo que estoy en contra pero yo creo que el único operán es una buena persona haciendo contenido tiene muchos seguidores por el contenido que está haciendo aunque sea más lento que él claro porque él se lo ha dicho muchas veces le ha dado su fuetazo de que el único operán es muy duro y todo pero muy lento a nivel de contenido porque le voy a dar un dato que eso me lo explicó kimbal de sr de no sé si hace mucho tiempo él me dijo que cuando hubo el problema con la que era mujer de puse me de de este cantante anuel doblea que era yelin un problema con con la patrona no sé si era así que se llamaba que se entraron que se fajaron entonces hubo unos medios que tuvieron que demandar y esto y esto sabe y luini corporán saber la patrona trabajaba con luini corporán no sé no sé si me doy a entender entonces lo que tenía que hacer el único operán en ese momento era hacer la entrevista de una vez y sacarle ese provecho a ese modo que había pero no el único operán duró dos semanas para tirar la entrevista donde eso ya no se iba a escuchar y nada vamos a seguir viendo esto no son ni el pelo del grano derecho de topo haciendo contenido tú quieres saber por qué son buenos locutores ustedes hablan lindo mucha zeta mucha ese pero creador de contenido no son y ahí es que ellos tienen que mamá no lo entendiste entonces ahí que viene el caso él da la noticia de por qué luini no aceptó como que lo justificó él le dijo como si tú hubieras sido más inteligente tú hubiera venido mejor para mi cabina y de hace y hubiera siguió trabajando normal pero tú hubiera sido otra persona ahora mismo pero una respuesta del único operán fue anoche que la tiró él dijo el por qué yo no acepté el contrato de santiago matías que vamos vamos a ver esto ahora ya en el 2016 es cuando yo me puse para la creación de mi plataforma en la emisora mix 104.5 con todo esto que ha pasado y que vi un un live que hizo el señor a los foques santiago matías hace dos días donde hizo referencia a mí diciendo de que yo tenía o que lo mejor en ese momento era cuando yo rompí con esta emisora aceptar su propuesta de asociación porque si tengo que decir no fue una oferta de empleo era más bien asociarnos para el crecimiento de mi plataforma y su emisora de radio a los foques fm lo cual en el momento no me parece no me pareció atractivo y no lo acepté porque la propuesta de negocio no me convencía y ahí es donde yo voy tú sabes ya está diciendo que el contrato que se estaba dando lo que santiago matías estaba diciendo tal vez el único el porán lo que vio es yo me voy a buscar más en mi medio de comunicación haciendo mi trabajo mi esfuerzo los vídeos que estoy haciendo me voy a buscar más dinero voy a trabajar menos y no tengo que trotear tanto entonces el único el porán lo que dijo fue me voy a quedar en mi plataforma ya yo tengo esto hecho verdad eso no me conviene mejor me quedo aquí te hicieron algo que no se tenía que ver como una mala fe pero a los foques siguió dándole fuetazo por internet y ahí se dan los rumores de que a los foques en quille con lo único el porán pero no era en quille era una estrategia para que lo ir ni y él sigan tirando contenido que no ven que cada vez que en estos días ellos se juntaron a las fiestas y el vídeo que tenía de llegado ni con flow 28 se juntaron tuvieron abrazos de todo se llevan bien porque porque en realidad el proyecto que yo va a hacer los vídeos todo es una estrategia porque a ustedes le gusta ese medio y nada le sacan un provecho muy grande pero vamos a ir escuchando lo único el programa y además siempre he tenido mis ideales claros y siempre he sido una persona de convicción de lo que quiero y hacia dónde voy yo recuerdo que hace unos tres años cuando él tuvo una situación con el doctor saludos para el doctor y todo el equipo él me solicitó y creo que mucha gente de ahí es que viene que algunos piensan que yo pertenecía en algún momento a esa plataforma cosa que no fue así como amigo del medio como persona llegada él me hizo una solicitud mira tengo esta situación con el doctor tú puedes acompañarme en bacanería estoy complicado fluyo contigo bien en la cámara ya tenía ok ya ellos tenían una relación tan bacana de que santiago matías lo que hacía era que lo llamaba cuando el doctor tenía una situación en el hogar o tenía un viaje que hacer o algo así por el estilo santiago matías llamaba al único corporal para que lo acompañara en la radio decirle hablaran ahí los dos le hiciera tú sabes la segunda y eso y entonces él llamaba al único corporal para que lo pero era una vaina en bacanería lo único corporal lo hacía web no estoy haciendo nada déjame coger para allá y ahí crecemos también los dos porque a lo fue que radio y yo siempre fue una plataforma grande que le podía dar un sonido a quien sea entonces lo único corporal es un locutor muy duro y santiago matías se la daba dale para acá a ver vamos a hablar como el doctor natra tenía una situación que nadie sabe puede ser en una situación de casa una situación que tenía que hacer un viaje o algo así por el estilo lo único corporal iba digamos unos unos cuantos meses él me invitaba a grabar contenido en su casa los sábados salían unos contenidos unos debates que a la gente le gustaba mucho y bueno se dio lo del doctor yo lo apoyo y y duré ahí como un mes más o menos luego él se inventó lo de santiago a los foques y personalidades que iban panelistas diarios y como yo tenía mi plataforma hecha yo tenía ya más de 100 mil suscriptores en mi canal o sea mi mi objetivo estaba claro de que yo no pertenecer iba a pertenecer a esa plataforma simplemente estaba dándole un apoyo de un amigo pero las personas que ven los vídeos de yodo no sabía de que era un apoyo si no pensaban de que a los foques lo había contratado a él como panelista en esos momentos pero lo que no sabía la gente era que él solamente iba como un amigo como que iba a hacer un vídeo una vez al mes o una vez a la semana porque porque pasaba algo en la cabina con el doctor natra y esa noticia sale ahora después de seis años ya ustedes saben cuando el doctor llega que se integra y que ellos sobrepasan ese momento de esa diferencia como la puede tener todo el mundo en algún momento y más ellos que son bastante amigos y han tenido choques como es normal el doctor se integra y yo recuerdo que esa noche cuando él se acercó a mí él me dijo luigny no te apes del barco no te tire vienen cosas buenas esto va a crecer muchísimo normal eres parte ya normal como lo que dijo a los foques radio 8 lo fue que dijo tú hubiera sido más inteligente si me había dicho por un horario a disco y yo voy a ir a este horario me voy a quedar ahí tranquilo oa tener una vez a la semana o y voy a seguir trabajando en plataforma normal y hubiera sido lo único que ahora mismo nadie sabe si un poquito maduro o peor pero hubiera sido más psicópata y eso es lo que está diciendo a los foques radio show tú me entiendes pero lo único el plan lo que hizo fue que decidió quedarse a trabajar en su plataforma sin tener ningún problema no se ven otra como no abarcar mucho esfuerzo eso eso al final daña porque me imagino que lo único por antes tiene que tiene que tener un estrés alterado con el nivel de plataforma que tiene el trabajo que tiene que hacer mucha gente que mucho gasto que sabe una vaina altera pero él decidió montar montar su su cabinón que tiene y seguir trabajando darle su esfuerzo a su plataforma que es lo que en realidad quería desde el principio tener su propia empresa ser su propio jefe y manejar sus sus propias cabinas que eso es lo que está haciendo ahora mismo tiene una empresa durísima grande y nada está trabajando que es lo importante eso es lo que está aclarando ahí no fue que yo me fui porque yo no quería pertenecer con ustedes sino que me fui porque en realidad lo que yo quería en ese momento era darle fuerza a mi plataforma seguir trabajando en ella para hoy ser quien yo soy eso es lo que está diciendo lo único el plan a santiago matías no hay ningún problema solamente lo que el contrato que se me estaba dando en ese momento no era lo que yo quería y nada mente si le gustó el vídeo solamente le digo que le den un like se suscriban al canal si no están suscritos todavía y no activen las notificaciones para que te sigan llegando los vídeos vamos a estar haciendo muchos vídeos así gente y es importante que esté suscrito estamos en internet como el show de patrón solamente tiene que seguirme y darle para allá y aprovecha todas las ofertas que estamos dando y oferta todos los las promociones que estamos haciendo gracias a jm papel show richard bautique y recal plus estamos regalando muchas cositas y son importantes solamente tiene que comentar compartir los vídeos etiquetarme y ya tú estás participando muy fácil de le para allá mi gente el show de patrón activo con ustedes nunca lo olvide participa y gana chau chau